Y esto, cuidado, 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 bueno, aquí el islin que se ha vuelto loco, la verdad, fallo técnico por tu parte, explota, sí señor, ahí está el petardo, vaya pedazo de combo se acaba de jugar este señor, holy shit. ¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial como siempre, yo estoy muy bien, ya sé que me lo preguntáis un montón, mentira, en este caso estamos en un vídeo con Zedjungla, pero venimos con el bufo a la runa, en este caso cosecha oscura, vamos a hablar un poquito de ella y si os parece bien vamos a explicar cómo junglear para carrelear en el lo bajo todas y cada una. De tus partidas con este campeón, ¿vale? Por supuesto las runas a continuación las dejará el editor, este campeón ya sabéis que se basa en farmear, powerfarmeas todo lo que puedas, ¿vale? Sobre todo tiras los smithes pronto para poder aplicar la pasiva de manera todo el rato permanente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es intentar pasar la escoba, esta runa viene muy bien ahora que está bufada porque tiene mucho menos tiempo de... Mucho menos tiempo de cooldown, por lo tanto, te ayuda un montón a sacar más cargas en menos tiempo, por lo tanto luego vas a pegar más, evidentemente. Así que lo que vamos a hacer es limpiar el top, la verdad ya no me interesa porque es un gragas, bastante tanque, hasta el nivel 6 no creo que suba, a no ser que esté tocado, no creo que subamos. Vamos a intentar jugar entre medio botlane, la verdad es que tenemos una botlane un poco rara, llevo una riven, una riven bot, estoy en ranked, raro, ¿no? Bueno, el par nuestro de cada día, como siempre, la build va a ser más o menos estándar, al ser todos bastante, bastante blandos, lo que vamos a intentar hacer en este caso es meternos la espada voltaica y después de la voltaica vamos a ir viendo un poquito situaciones. Lo más seguro es que metamos una profana, ya que no solamente nos va a venir bien para hacer split, sino que también para limpiar los campamentos va a ser clave, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a seguir limpiando un poquito, no hay ningún tipo de prisa, pasamos al bufo rojo, de momento muy bien de clear, llevamos 2 minutos 40, está muy muy bien. Vamos a ver, porque probablemente creo que voy a abusar bastante del medio, ya que no está respetando nada, por lo que estoy viendo es un twisted fate que ha empezado con una preferencia. Así que bueno, está bastante bien, espero que no me invada alisin, ¿eh? Espero que no me invada alisin, porque si no puedo tener problemas. En bot me gusta mucho también, porque tengo, ya sabéis que yo normalmente juego por bot, dependiendo de una cosa. Si tengo un campeón que sea en gates, un nautilus, una leona, un alistarar o así, un rakan, juego por bot. Si no tengo eso, no. Aquí, por ejemplo, no me interesa tanto la kill, o sea, si sale la kill sería perfecto, pero realmente lo que me interesa no es la kill, lo que me interesa aquí, gente, es sacarle la cosecha a este señor. Así que vamos a intentar sacar la cosecha, no sale, así que bueno, esto que se queda un poquito ahí. Voy a hacerme el cangrejo, y probablemente después de este cangrejo vamos a ir efectivamente al medio. Así que vamos a por ello. Necesito intentar pillar las máximas cosechas lo antes posible, el medio me está pidiendo un poquito de ayuda. Así que vamos al lío, esto debería de ser flash y kill, va, ahí está. Ahí está, este tío debería de explotar, la kill es para el medio, perfecto. Muy buen docheo, la verdad, ¿eh? Lo juego muy bien. Cuidado el tope. ¡Oh, qué bien ha jugado el Gragas! Estoy subiendo, ¿eh? Este tío se muere que te cagas. Lissin debería de estar en zona de top, así que aquí estamos haciendo una ligera cobertura. O debería de estar en top, no sé qué ha hecho, creo que me ha intentado invadir. ¡Wow! Pues se ha quedado sin doble cangrejo, esto es muy bueno, ¿eh? Perfecto, gente, pues parece que estamos bastante bien, lo único, la bot se ha muerto. Un poquito complicado eso, pero bueno, es lo que hay. Nos vamos a baquear, vamos a pillar la primera parte, en este caso de la espada voltaica, va a ser el pico para sumar un poquito más de daño al marcador. Y la parte positiva es que ahora tenemos en cuenta que Twisted Fate ha venido sin botas, muy importante. Cuando no tienen botas podemos asistir a la línea reiteradas veces, hasta dentro de 5 minutos que recupere el flash. Esto es un dato muy importante para él los bajos, ya que gracias a eso puedes conseguir una cantidad de kills bastante amplia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también vemos que tenemos un poquito de proactividad en top, así que probablemente, si veo que de casualidad le desgasta un poquito de más, voy a subir. Sin pensármelo, de hecho, creo que voy a subir, pero voy a subir a hacer la cobertura. Bueno, espérate porque creo que lo mata, ¿eh? Espérate porque... ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está! Esto es una kill para mí, hacemos una cobertura muy buena. Vamos a intentar echar al Isin de la zona, no me interesa. Voy a intentar pusear la wave para que, en este caso, mi aliado pueda volver a recoger la oleada sin ningún problema. Y creo que lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente... Esperaría al Isin en sus golems, sería buena. Pero con Zed, por ejemplo, no me gusta tanto invadir los primeros compases de partida, porque es un campeón flojo siempre y cuando no lleves el Conqueror, ¿no? Así que, bueno, teniendo estas cosas en cuenta, ¿vale? Teniendo estas cosas en cuenta, vamos a intentar jugar por el medio. El medio va a pillar también el 6 en breve. Este tío no tiene movilidad, hasta que no tenga botas va a ser bastante inmóvil. Es un campeón que no tiene prácticamente nada. No tiene ningún tipo de dash, ni nada parecido que le pueda ayudar. Así que sí, efectivamente, voy a intentar a colapsar aquí. Y probablemente vamos a buscar también... Bueno, es que esto de que se quede me parece súper troll, ¿eh? La verdad. No sé si se va a quedar, pero en el caso de que este tío se quede, creo que puede haber serios problemas. Vale, parece que ese tío se va, no me da tiempo. El top otra vez está puseando sin ningún tipo de visión aparente, así que vamos a volver al top. En este caso, podéis dejar la jungla a un lado, siempre y cuando veáis kills en otros lados del mapa. Si no, no deberíais dejar nunca de farmear, ¿vale? Esto es algo muy importante. Vale, este tío debería de morirse. Vamos a por él. Está muerto. Ahí está, la kill es para papi. Buenas, hit. Os he hecho un KS. Vale, perfecto. Vamos a dejar el pushé y nos vamos a hacer aquí las larvas. Asumo que Lee Sin podría estar perfectamente en la zona inferior del mapa. Así que me voy a hacer larvas. Vamos a hacer en este caso el cangrejo. Y me gustaría poder asistir otra vez al medio porque todavía no tiene el flash. O al menos creo que no debería de tenerlo. Si vemos a Lee Sin que está abajo, lo que vamos a hacer aquí, gente, es invadirle el rojo. ¿Por qué? Porque acaba de respawnear. Y Lee Sin, como podéis ver, está en bot. Así que antes de hacerme el cangrejo, lo que vamos a hacer es invadir este rojo. Para sacarle todavía más ventaja en cuanto a farmeo. Así que ahí que nos vamos. Ahí está, el nivel 6 totalmente adquirido. Gragas está full vida, este también. No merece la pena. No merece la pena, la verdad. Así que lo que vamos a hacer es rojo. Intu canqueo medio. Intu cangrejo y volvemos a limpiar antes de baquear. Vamos a tener bastante dinero. Bueno, canqueo medio, relativo, ¿eh? Canqueo medio, un poquito relativo. Hay un consejo que os voy a dar que viene muy, muy bien. ¿Vale? Tema de utilidad. Siempre que os hagáis este tipo de buffos, ¿vale? Si no tenéis contacto visual con el jungla, meter el buffo en el arbusto. Porque si no, puede ser que no solamente os quiten el buffo, sino que también os termine matando. Así que, eso por un lado. Este tío creo que ha guardeado, pero está otra vez bastante push, por lo que vamos a ir directamente. Vamos a utilizar el sweeper aquí para darle un poco de caña. Y este tío, pues que si no me equivoco, va a utilizar la ulti, ¿no? Vale. Ahí está, vamos a darle caña. ¡Oh, qué buena! ¡Me muero, me muero! ¡Guau! ¡Qué pedazo de R me ha metido, eh! ¡Joder! No me ha dado tiempo a moverme. Lo ha hecho muy bien también el TF, ¿eh? Lo ha hecho muy, muy bien. Perfecto. Aquí nos vaqueamos de manera rápida, muy simplona. Se han llevado también el dragón, así que ahora volvemos a empezar otra vez el passing desde cero. Uy, he utilizado la esta para atrás. Vamos a utilizar en este caso el vaqueo para volver a farmear y ponernos un poquito a punto. De hecho, como podéis ver, me están flameando. Me están llamando gordo. Me están llamando gordo, señores. Parece que le tenemos tilteado. Así que a este tío lo vamos a reventar, ¿eh? A este tío lo voy a destrozar, ya os lo digo yo, gente. A este tío le vamos a apretar las tuercas, pero vamos, ya te lo digo yo. Hay que tener en cuenta que el Isimba es muy fuerte. Lleva cuatro petardos encima. La verdad, empezó muy mal. Pero por lo que sea, está rascando un montón de kills en el mapa. Así que esto puede ser un pequeño problema. Pero bueno, será problema del mañana y no de hoy. Nosotros que seguimos aquí farmeando, de momento cuatro cosechas en el marcador. Son un poco pocas, la verdad, para ir de jungla. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, depende también de la situación de la partida, ¿no? Parece ser que aquí quiere volver a intentarlo. No me disgusta. Mete una R. Vamos a ver si mete la R. Si mete la R, debería estar bastante bien esto. Está muerto. Se muere. Oh, what the fuck. ¿Qué fue esa R, bro? Ha sido un poco raro, ¿no? Esa R. Bueno, ahí está, flash por flash. No está mal. Ha sido un poco rara la R. Cuestionable. Pero bueno, hemos quemado el flash, así que volveremos ahora. De hecho, creo que voy a volver en breve. Así que vamos a farmearnos esto tranquilamente. Y vamos a meterle un diveo. La verdad, lo veo bastante fino, filipino. Lo que sí tengo que esperar un poquito al push. Voy a esperar un poquito al push. Y cuando meta un pequeño push, ahí sí que puedo entrar yo. En cuanto saque carta voy. Aleo. Aleo, chavales. Bueno, esto estaba bastante, bastante cantado. Ahí está la primera. Y aquí viene la segunda. Este tío que efectivamente se muere. Le hace un poco la avaricia. Así que muy buen countergank por parte del jungla. Sí, señor. Vamos a intentar acabar el passing. En 50 segundos salen las siguientes larvas. Y tenemos un Z, así que bueno. Las torretas van a caer como espuma. ¿Vale? Siempre y cuando vayamos un poco bien en la partida. De momento hemos estado en 5 kills de 8 en el marcador. Bastante, bastante buen score, la verdad. La bolding de momento aguantando un poquito el tirón. Así que muy, muy bien. Creo, creo y solamente creo que puedo volver a pasarme por el medio. Daos cuenta que al final la R la tienes que utilizar siempre y cuando la tengas. Porque es como un arma definitiva, por así llamarlo. Nunca mejor dicho. De ahí la ulti. Pero creo que esto debería ser free kill. La verdad, a este tío le hemos quemado el flash. Yo creo que nos espera que vuelva a tener yo ahí puesta la tienda de campaña. Así que efectivamente este tío que está otra vez baqueado. Estás muy muerto. Ahora ya no tiene tanta gracia. Supongo. No es tan gracioso. ¡Ahí está! ¡Los quiteamos la kill para tener un poquito más de lead! Y aprovechando que el super está por la zona superior. Vamos a buscar estas larvas. De hecho, Gragas ha vuelto a morir. Y parece que ya no es tan divertido, ¿eh? ¡Twisted Fate! ¡Ahora ya no es tan diver! ¡Ya, ya, ya! Ahora ya no se ríe tanto. Muchas veces hay que ser... Hay que ser, ¿cómo se dice? Una persona, pues eso. Normal y corriente. La cual no diga nada, ni fardé, ni alardé. En este caso de... Que no alardé básicamente de cuando un enemigo se muere o todo este tipo de cosas. Porque luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando te ganan la partida ya no es tan gracioso. ¿Sabes? Así que nada. Sumamos seis pedazos de kevins al marcador. Está muy bien. Vamos a ver si con un poquito de suerte podemos limpiar otra vez antes de baquearnos. Tenemos seis cosechas que también van a sumar un montón de daño esta partida. Ya lo veréis. Las cosechas normalmente suman, pero suman mucho, con compases más largos de la partida. Aquí lo que voy a hacer es subir al top. Kragas no está respetando nada. Es un tío el cual, pues bueno, le puedes matar 400 veces que no va a prender. Así que efectivamente vamos a destrozarlo. Está muy bien. Ahí está. Metemos R. ¿Y este tío qué? ¿Ahora qué? Ahí está. Sumamos otro pedazo de petardo. Vamos a robarle directamente el rojo. Lysine está muerto. Así que creo que tenemos un chance muy fuerte de poderle robar esto y pirarnos. Así que nada más que salga. Smiteamos el buffo. Lo metemos hacia aquí. Aunque bueno, no hace ni falta. O sea, es que como tengo el autoataque potenciado todo el rato, es muy sencillo, ¿vale? Dos niveles de diferencia, 100 minions. Le saco prácticamente más de 40 CS, lo cual es algo muy, muy, muy bueno. Nos vamos a meter aquí, en este caso, por un lado, la daga dentada para tener más daño plano y las botas para también asistir más rápido. Lysine que se ha vuelto a quedar sin rojo y está diciendo, ¡guau! ¡Y mi red me lo llevé yo! Por cierto, he que recordar una cosa, editor, y es que hay mucha gente que se le olvida siempre suscribirse porque son usuarios que son recurrentes al canal, pero por A o por B no están suscritos porque seguramente se les olvida. Así que recordad que le podéis dar a suscribiros y también, sobre todo, a la campanita que ayuda a Mogollón a seguir creciendo juntos y se vienen muy buenos vídeos, por lo que te recomiendo que si te mola un poquito mi contenido que te suscribas, ¿no? Así que vamos al lío, chavales. Vamos a pasear hacia bot. De hecho, creo que voy a volver otra vez a matar a este tío. Es bastante gratis, la verdad. Bastante, bastante gratis. ¿Qué tal estás, amigo? Muy buenas tardes. Espero que estés bien. Yo lo estoy. Y tú también. ¡Suelo! Vamos a ir directamente al top. Creo que he visto a Lysine en la zona superior, pero... Debería de ser totalmente indiferente porque lo voy a reventar. Aquí este tío ya se ha metido hasta la cocina. Así que efectivamente... Está bastante palmado. Llevamos ocho cosechas. Con esta sería la novena. Vamos a ver qué tal. Dejamos aquí esto. Ahí está. Bueno, la humillación es bastante, bastante, bastante dura. Vaya humillada, ¿eh? Qué locura. Bueno, pues ahí están otros dos petardos. Sumamos otra cosechita más al marcador. Y si mal no me equivoco... Creo que tengo la suficiente potencia como para poder hacerme, en este caso... El correspondiente heraldo. Parece que la bond en las están pasando un poco canutas. Así que creo que lo que voy a hacer es incidir un poquito más en bond. La verdad. Creo que voy a intentar jugar un poquito más en botlane. La verdad, los tengo un poco abandonados. Pero sí que es verdad que... Joder, me están dando todo el rato cosechas. Al final, que te den cosechas es como que te dan mejáis. Están dando cargas todo el rato para que pegues más luego a la larga. Entonces, bueno, estoy intentando aprovecharlo al máximo. Así que esto que luce bastante, bastante bien. El metido está jugando muy bien porque está jugando en torno todo el rato a mí. Es algo bastante curioso. Así que creo que con esto y un poquito de suerte sacamos aquí esto. Y efectivamente, Twisted Fate que va a volver a morirse. Está bastante tilteado. Supongo que ya no es tan gracioso. Supongo que ya no es tan gracioso. Así que, amigo, eso te pasa por hablar demasiado pronto. Vamos a volver al top. Este tío debería ser free kill. De hecho, creo que lo va a matar el Chogat y no me va a dar tiempo ni a llegar. Sí, sí que me da tiempo. Así que no está del todo mal. A ver si con un poquito de suerte me deja. Es que creo que lo va a matar con la R. Ya. Bueno, pues aquí parece que ya hemos hecho todo el trabajo. Medio estompeado, top estompeado. Y ahora, efectivamente, no solamente el top y el medio. Sino que ahora van a pagar las consecuencias en bot. Vamos a ir a bot. Acabamos de estompear todo el mapa. Y de esa manera ya conseguimos ponernos muy fuertes. Como para invadir, en este caso, a la jungla rival todo el rato. A partir de que voy tan fuerte. ¿Vale? Con una diferencia de ítens tan gorda. Lo que vamos a hacer es simplemente intentar invadir todo el rato a la jungla rival. Evidentemente hay que tener un poco en cuenta que jungla tienen. ¿Vale? Porque igual el jungla que tienen es un jungla que nos pone las cosas un poquito difíciles. Pero sí, vamos a ir directamente a por este. Está muerto Agilisin. Cogemos speed gracias al ítem. Y esto lo bueno es que hemos forzado un teleport de gragas, la verdad. No sé cómo acabará esto, pero creo que es bastante bien. Jin tiene barrera. Ahí está. Otro petardo. Este también explota. Ahí está, señor. Otro petardo. Y con un poquito de suerte, si Leon hace aquí un espagar... Nah, se muere también. Vale, esto es bueno. Ahí está. Otro petardo. La R es bastante buena. Oh, qué pena. Me ha metido el... Está tan tildeado que me ha metido el electrocutar para que no me vaya. Bueno, es lo que hay. Parece que Twisted Face se ha puesto aquí las botas. Esto es bueno porque efectivamente este tío va a volver a dar oro. Así que lo voy a poder volver a matar a cooldown. Muy, muy bien. La verdad es que voy a ver un poquito el equipo que tienen. Porque es que son bastante blandos. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no meternos un Yomu? Que hace mucho que no lo metemos. Trece cosechas en el marcador. Lo cual está muy, muy bien. Vale, se ha muerto ya. Perfecto. O lo que pega Bex. Es que locura, ¿eh? Menuda fumada. Menuda fumada lo que pega tú. Uy, sí. Bueno, y Chogat es una puta locura, ¿eh? En este momento, como ya os comentaba, ya yendo tan fuerte, está bien que farmegues y que power farmegues. Pero lo mejor de todo es que te puedes meter en la jungla rival sin miedo a nada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar ofrecer un poco de... Vamos a intentar ofrecer un poquito de caña al equipo. Voy a coger el heraldo, no sé si llega a la torre, pero lo voy a coger simplemente porque me da velocidad. Así soy un chulo. ¡Somos un chulo! O parece ser que aquí Gragas hace cosas, parece que se muere. Y yo, que efectivamente, me voy a por este tío. Ahí está, parece que esto es una torre central que va a volver a caer. Y efectivamente... Pues creo que... ¡Oh, qué pena! Ahí me he despistado quizás un pelín, ¿no? Vale, esto debería de ser otra torre. Lo que pasa es que puede ser una liada porque explotaba el heraldo, efectivamente. Vale, no es mala, ¿eh? No es mala, no es mala, no es mala, no es mala, no es mala. No es mala, Leona, no es mala. Vale. Me parece que... No quiere entrar, así que efectivamente voy a borrar toda la jungla. Y la verdad es que como iba tan fedeado, no le he dado ni importancia a hacerme la... La hidra profana. O sea, lleva un fedeado tan terrible... Que me ha dado bastante igual la hidra. Aquí efectivamente se nos muere mi colega. Hay que tener en cuenta que no tengo... No tengo energía, así que vamos a intentar jugar esto un poquito despacio. Le voy a quitar también los golems. Y este tío que, bueno, está totalmente neutralizado. Ahora mismo lo que tendría que hacer Lee Sin para poder jugar es invadirme. Y te puedo asegurar que no lo tiene nada fácil. 12 petardos, ¿eh? En el marcador. Bastante, bastante bien. Vamos a ir a por este tío. Ay, qué pena. He tirado mal el combo. Uh, looky. Vámonos. Voy a quitarle también la zona inferior. Y así no tiene absolutamente nada de farmear. Vale. A ver. La verdad es que no es por molestar. Pero creo que te has metido donde no tocaba. Te has encontrado al que no querías. Así que asumo que te tienes que morir. Otro petardo más que subimos al marcador. Ahí van. 13 pepos. Sí, señor. Bueno, aquí lo malo es que me están viendo. Puede ser que me colapsen. Por eso voy a dejar aquí la W. Por si las moscas. Y después de haberle quitado ya toda la jungla. En este caso a mi rival, que es Lee Sin. Vamos a poder farmear nuestra jungla para seguir subiéndola de nivel. Y ya con esta diferencia de tres niveles. Y con esta diferencia de build y de ítems y de oro y de todo. Pues debería de ser una partida muy gratuita. Así que bueno, espero que os guste este tipo de formato de vídeos. Ya os digo que es una técnica muy fácil para subir elo. Jugar un Zed de esta manera. O un asesino. También tenéis que ver qué asesino es. Porque por ejemplo con Zed se puede hacer. Con Diana se puede hacer. Con Vex. O sea, con Vex. Con Gwen también se puede hacer. Pero hay otros campeones que efectivamente no pueden hacer este formato. Porque se quedan muy atrás. Por ejemplo, Lee Sin. ¿Vale? O sea, todo lo que sea powerfarmer. Tienen que ser campeones que efectivamente por A o por B. No tienen capacidad de gankeo. Porque no tienen EFC. ¿Vale? Como no tenemos ningún tipo de stun ni ninguna cosa. Pues bueno. Perfecto, chavales. Parece que tenemos opción de hacernos en este caso el dragón. Sí que es verdad que quizás llegamos un poquito tarde. Pero bueno. Está bastante bien igualmente. Tenemos 15 cosechas al minuto 20. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. No sabéis lo que pego ahora mismo. O sea, me puedo hacer perfectamente una penta. Y nadie se entera, ¿eh? Hay que tener en cuenta también que bueno. Tu Stead lleva ya rabadón. Así que pega duro. Pero lo que no sabe es que como le enganché yo, se le apagan las luces del coche. De hecho, os lo voy a enseñar. Vamos a meter aquí al Jugo. Le van a meter un combazo en 3, 2, 1. ¿Dónde está el TF? No le veo. Bueno, pues parece que TF se va a pushear. Así que... ¡Oh! ¡Qué locura lo que acaba de hacer mi equipo! Bueno, efectivamente este tío palma. Vamos a meter aquí R. Petardo que sumamos al marcador. Bastante, bastante elegante. Le cedemos la torre. No hay ningún tipo de problema. Y yo que me voy a hacer mi querido dragón, ¿eh? Y yo que me voy a hacer mi querido dragón. La verdad que está jugando muy bien, chaval. Porque como no pueden ganar las teamfights, la única manera efectivamente que tienen de poder ganar esta partida es haciendo split. Pero se le va a acabar el chollo porque en cuanto acabe este dragón voy a jugar solo y exclusivamente para reventarle. Ahí está. Gasta el flash. Esto es perfecto. Gasta el flash. Perfecto. Gasta también la ulti. Se muere igual. No puede tepear. Así que... Nice-su. 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 Voy a quitarle también toda la jungla a este señor. Volvemos a hacer todo el paciente entero pero esta vez, en vez de mi jungla, en la suya. Bueno. Una pena. Se escapa con el flash. Y aquí mi colega, que parece ser que me va a matar. Vale. Vamos a flasear esto. Flash también de gragas. Bastante bien jugado. Hemos holdeado muy bien. Vamos a dejar eso ahí. Le vamos a meter un slow. Vamos despacio. No hay problema. Voy a tener que mantener un poquito las distancias porque no quiero dar, efectivamente, un salto muy fuerte. De hecho, creo que me voy a quedar. A ver. Vale. Ahí está este tío. Que parece ser que no me mata por los pelos. Qué bien lo ha jugado. Es que hay que decir también que gragas, ya lo sabéis. Pero para la gente que no lo sepa, es muy counter de Zed. Porque nada más que caigo de la R, simplemente me mete el panzazo y ya no puedo jugar. Así que... It is what it is, gente. It is what it is. Nos vamos a meter el colector. Voy muy fuerte. Aunque creo que el colector... O el coleccionista, que se llama en español. ¿Lo han quitado? Eh, wait. ¿Me han quitado mi ítem? Aquí está. Sabía que no me lo quitaron. Ok, pues una vez que vamos ya tan fedeados, voy a poder optar por la opción del colector. Me parece que es una opción la cual es súper viable cuando vas tan fedeado. Y sinceramente, en el punto en el que estamos ya, lo único que tengo que hacer es buscar kills. Porque el farmeo, como entenderéis, me sirve de... De bastante poco, ¿no? Y a esto lo suyo sería cerrar aquí la partida. Podríamos hacer el Nashor. Podemos ir incluso directamente porque se mueren todos. Es que no sé. O sea, voy tan fedeado. Que en este punto, la verdad, es que tienen que hacer entre poco y nada. Me voy a meter el Jomo. Voy a intentar buscar el play. Creo que esto es una bombita de relojería. Así que... Pinta bastante elegante esto, ¿no? Ahí está. Se muere uno. Se muere el otro. Vamos a ver cómo lo jugamos. Este tío no le voy a dejar escapar. Le voy a cerrar por aquí. Y con un poco de suerte, pues bueno. Ahí está. Sumamos otro pedazo de petardo. Está muy bien la... La build esta. Porque me gusta un montón el tema de oportunidades. Ya que este ítem... Cada vez que mato, obtengo una asistencia, me da una velocidad de movimiento muy, 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 muy óptima. Ahí estamos. Lo que meto es una completa fumada, gente. Vale. Vamos a echarnos un poquito hacia atrás. Vamos a echarnos un poquito hacia atrás. Voy a intentar... Voy a intentar neutralizar este rojo también. Lo voy a coger. Y creo que con un poquito de paciencia y saliva me hago el Nashor, ¿no? Si me ha puesto ya aquí. Voy a quitarle también esto. ¡No! ¡Me lo robaste! ¿Por qué? Bueno, es que yo todavía... Bueno, aquí mi colega. Que parece que no le apetece mucho jugar. Se vuelve a vaquear. ¡Sí, señor! Y esto... Cuidado, 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 cuidado. Bueno, aquí el Isink se ha vuelto loco. La verdad, fallo técnico por tu parte. ¡Explota! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el petardo! ¡Vaya pedazo de combo se acaba de comer este señor! ¡Holy shit! Bueno, yo creo que lo que voy a hacer es simplemente farmear. Pillo el nivel 16 y ya estoy totalmente con Fort, ¿eh? Y ya estamos totalmente con Fort. De hecho, el ítem ya lo tenemos en base. Así que voy a intentar farmearme la parte superior. Con esto creo que pillo ya el nivel 16. Si mal no... Si mal no me... No me confundo. A ver. Sí, esto ya es nivel 16. ¡Pues que menuda fedeada! Le saco 5 niveles. ¡5 niveles de diferencia, chavales! Y ya habéis visto que tampoco he hecho nada fuera de lo normal. O sea, quiero decir, esto igual que lo hago yo, también lo puedes hacer tú. Efectivamente también hay que tener en cuenta que hay un dato muy fuerte y es que con Zed lo único, entre comillas, malo de este campeón es que tienes que jugarlo bastante fuerte mecánicamente. Porque si no, el campeón no renta del todo. Pero si lo juegas y te gusta jugarlo, yo te animo a que a pesar de que pierdas, sigas jugándolo. Es muy importante no desistir. Porque si a la primera de cambio, que no te sale una buena partida con este campeón, lo dejas tirado, no vas a mejorar. Es imposible. Creo que voy a buscar aquí el acabado, junto con Cho'Gath, así que... Ahí está, un petardo. Creo que con esto serían dos petardos. Así que esto que parece ser que ya se va a terminar. Hay que tener un poquito en cuenta que este... Este campeón limpia muy rápido las oleadas, pero vamos. Creo que hay bastante potencial para acabar aquí entre todos, ¿no? Es que he puesto al Cho'Gath fedeadísimo, ¿eh? O sea, este tío ha salido de línea también increíblemente fedeado. Vale, pues asumo que esto ya se va terminando un poquito por la línea 2. Vamos a hacer focus a las torres. Tenemos 6K, esto que cae muy rápido. Así que efectivamente, esto que debería de ser prácticamente partida. Y creo que no puedo sacar otro petardo, ¿no? Bueno, pues supongo que no, chavales. Esto es GG. 21 petardos. 21-2 en el marcador con Cosecha. En la jungla con Zed, tíos. Espero que os haya gustado un montón este tipo de vídeos. Ya sabéis que si es así, me podéis dejar un poquito el feedback. Abajo en los comentarios que me gusta mucho leer o responderme también con qué campeón queréis ver próximamente por el canal, que estaré súper contento de traerlo. Y por supuesto, te recomiendo también darle a la campanita muy importante, además de suscribirte, para que efectivamente recibas la notificación de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Muchísimas gracias por ver. Mi nombre es Fran Ader, tío como tú quieras. Y tú y yo que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.